Pero mira, yo siento que Streamer Revelación no porque tú fuiste a Streamer Revelación el año pasado. Y no me lo dieron. Pero porque te robaron. Literalmente me robaron. O sea, tú eras el Streamer Revelación del año pasado. Obvio, de aquí a la mierda yo era. Total, total, tú eras. Pero es que el año pasado no había nadie cerquita, ni siquiera que se asemejara a Parse. ¿Qué es el del año pasado? Streamer del año, sí. Yo siento que no. Bueno, yo es que yo tendría que dar mi opinión, la verdad. ¿Y por qué no la das ahora? Bueno, porque quieres ser más externo. Bueno, no, yo la puedo dar, la verdad. Yo siento... Primero yo tengo que hablar de los premios, que son unos premios que realmente... Yo dije desde el principio que a mí no me interesaba participar. Sino que llega un momento donde... Ey, no es una tirada a los premios. Lo vuelvo y lo repito porque de Grefg es pana mío. Pues el maricá siempre ha sido bien conmigo. Y ustedes lo han visto y me han invitado a sus eventos. No es una tirada a los premios. Sino que normalmente, papi, los que están en la comunidad, en este momento actualmente del streaming, ven que Twitter está lleno de toxicidad, que eso es una puta mierda, bebé. O sea, realmente los streamings ahorita, eso es una mierda. Entonces, mira que yo no estoy metido ni involucrado en nada de eso porque yo soy el único que no los conoce a ninguno. Y yo quisiera que eso me mantuviera así, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, cuando suben algo y yo estoy en las estadísticas altas y alguien pregunta ¿Quién es Wescol? Porque si están preguntando quién soy yo es porque realmente yo crecí por mi mérito y más no por público español. Es normal que un español diga quién soy yo porque yo no colaboro con ellos. Entonces, si yo directamente me involucro en unos premios donde lo que van a hacer conmigo es cógeme también de tema y que eso se vuelva tóxico, ¿yo para qué voy a participar en eso, bebé? ¿Sí me entiendes? Tienes todas las razones. O sea, yo realmente no es como tirar los premios, sino que esos premios es una guerra de comunidades. Sí o sí va a haber una guerra de comunidades y cuando las comunidades son comunidades de gente que de verdad no es objetiva, que solo quiere que gane sus streams favoritos. Te voy a decir algo, voy a ser objetiva, o sea, siéndote sincera. No debería ganarte stream de revelación porque tú fuiste a stream de revelación fue el año pasado. Entonces, siento que ese no. Pero streamer del año sí. Porque tú estás ahora mismo en un medio en el que no hay cultura del streaming. O sea, aquí en Colombia no había cultura del streaming hasta que tú empezaste en verdad a streamear. La gente no tenía ni idea de lo que era Twitch, de lo que era Kik. O sea, la gente no tenía ni idea de nada. Y tú sembraste esa cultura y creciste y creaste comunidad cuando no la había. Entre otras cosas, si tú te pones a mirar el número uno de Colombia, tú con la segunda persona más fuerte de Colombia, no hay una competencia que esté reñida como tal. O sea, hay una diferencia muy grande en términos de media, reconocimiento, influencia. Entonces, creo que eso te hace tener mucho más mérito que una persona que se destacó en un país en el que ya había una cultura del streaming y en el que había otras personas que también eran fuertes. Porque, o sea, sea lo que sea, siempre hay tráfico de audiencias. Sí. Entre las personas, ¿no? Entonces, creo que ese es tu mérito. Aparte, tú estás en Latinoamérica. Aquí las cosas son mucho más difíciles. Creo que para tomar eso en consideración no es simplemente mirar quién ha hecho más, sino quién ha hecho más con los pocos recursos que tenía. ¿Sí me entiendes? Creo que eso es como más equitativo. No, porque qué analítica, parce. Sí. Pero vea, por ejemplo, eso es una opinión de una persona muy analítica, güeyón. Sí, es una opinión muy... Porque, mira, yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron streamer del año, digo, perdón, nominación a evento del año, en ese momento yo pensé, dije, parce, no hay comparación con el evento de Ibai. Yo lo acepto, güeyón. O sea, yo ese... Hasta yo fui, porque eso es admirable lo que hizo esa monica. Pero voy a poner así. Pero espera, mi amor. ¿Tú competirías con una persona, una carrera, si esa persona va corriendo y tú vas en silla de ruedas? No. Solito y en una loma. O sea, es que no tiene comparación. Sí, por eso. Entonces yo pensé eso. Yo dije, marica, es que no puedo compárame con el evento de Ibai. Esa mierda es... Ese man hizo algo que nadie ha hecho. Y en ese momento yo pensé y yo dije, bueno, Rafa, pero si yo tuviera los medios de él, yo hubiera hecho esa mierda igual. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance y ahí entra el punto de eso. Entonces yo lo pensé de esa manera. Yo dije, pero también pensé. Yo digo, no es... Me puse a pensar como lo que pasa cuando uno critica a la persona porque nació con plata. No se trata de criticar. Él no tiene la culpa. No, total, no tiene la culpa, pero se trata de que ambos están compitiendo. Y una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. O sea, igualdad es darle a todos lo mismo, juzguen a todo el mundo por lo mismo y equidades contemplen diferentes factores que hacen que una persona sea diferente de la otra y traten de que estén en una balanza. Entonces, eso es como si, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos los dos en una casa. Sí. Y entonces hay una competencia de quién logra acaparar más audiencia. Pero en tu casa hay 50 personas y tú logras que te escuchen 30. Y en mi casa hay 100 y yo logro que me escuchen 40. ¿Quién tiene más mérito? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ustedes están en circunstancias diferentes y tú, a ver, aquí las marcas no patrocina un evento de streaming. Nada. El hecho de tener más patrocinios hace que pueda ser un evento más grande. Aquí la gente no tiene cultura del streaming, apenas están teniendo. Entonces, eso hace que la gente que consume streaming sea mucho menos. Aparte de eso, tú estás en un país en el que las cosas son más complicadas y tú costeaste tu evento de tu bolsillo y asumiendo pérdidas. Entonces, para mí, tu evento es el evento más grande del año. Primero, porque es un evento de Latinoamérica y segundo, porque hubo más mérito en lo que tú hiciste aunque él haya logrado grandes cosas. Es que, o sea, reconocer los factores que los hacen diferentes no significa que te mierda una persona. Sí, no, sí, yo entiendo. O sea, el que tome esto como hey, tiene que ser un estúpido. Yo, aunque haya todos esos factores, todavía le sigo dando el evento del año y va ahí, realmente. ¿Sabes qué? Yo sí diría que yo me podría ganar de verdad. Puede ser un egocéntrico, pero el streamer del año. Yo siento que es la única categoría que yo siento que sí me merezco. Ok. ¿Por qué? Porque yo soy el único y eso lo digo de verdad por valor, o sea, de valor propio que uno diga marica, lo voy a hacer porque, o sea, digamos de valentía de migrar de plataforma. Porque a muchos les ofrecieron mucha plata y la gente, o sea, yo sé los contratos que habían por debajo y la cantidad de gente que dijo que no simplemente por miedo a perder su comunidad. Entonces, es como que demostrar que realmente se creció tan solo que podemos hasta pasarnos de plataforma como si nada. Porque lo de nosotros fue como si nada. nosotros nunca sentimos un bajonazo de viewers. Jamás. A un punto de que a mí me acusan de tener bots. Porque es algo, entonces yo siento que ese es el verdadero mérito de por qué uno debería ser el streamer del año. Porque literalmente yo creo que yo pegué esa plataforma. Sí. no hay ningún hispanohablante ahí y todo el mundo habla de Kik. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo sabe que yo estoy en Kik. Si le preguntan a cualquiera saben que yo estoy en Kik como el único hispanohablante así grande. Entonces, eso ya es como que marcar y dejar una huella muy hijueputa porque estamos en otra plataforma y tras de eso estamos haciendo cosas muy grandes en una esquina. Yo me considero el streamer del año porque yo sé lo que yo he hecho. Y yo sé que yo he hecho una cantidad de eventos y una cantidad de cosas que ya perdí hasta la cuenta. O sea, hay otro tema y es que, por ejemplo, yo he hecho en vivo en Instagram y yo duro 30 minutos hablando seguido y me cago de la risa y tal. Es que luego yo digo ya de que mis cuaputas hablo y ya me aburro y me voy. ¿Por qué? Porque dije ya, ¿qué más? Tú duras hablando 3, 4, 5, 6 horas seguidas y nunca tienes un tema aburrido y tienes una habilidad de envolver a la gente con tu capacidad oral. Todas tus capacidades orales. Entonces, o sea, eso es un mérito tremendo. Todo el mundo no puede hacer eso. Pues yo siento que sería la verdad. Mira, yo me acuerdo que una vez yo me unía a un stream tuyo y dije, voy a chismosear 10 minutos y de repente empiezo a maquillarme y estás tú ahí hablando y me voy a cambiar y estás tú ahí hablando y cuando quise ver yo daba una hora pegada es como que uno se envicia y dije, no, no, no y me salí y como a las 2 horas volví porque tú seguías en stream y entro y es como que uno se engancha todavía y entonces tú enganchas a la gente y eso también es un talento entonces yo sí. O sea, no estoy siendo, no estoy dejándome llevar por mis sentimientos. Sí, igual la opinión de Aida recuerden que ella está enamorada de mí también. Pero es objetivo. Sí, es objetivo mi amor pero pues... Lo que pasa es que la gente siempre dice es que es egocéntrico hablar de uno. Jue puta, con ese cuentico del egocentrismo es que a uno le terminan bajando la autoestima porque entonces uno se reconoce cosas buenas y entonces eso es malo. Pero si uno se dice a sí mismo no es que yo soy una mierda, a la gente le encanta decir no, 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 espérate, tú no eres tan una mierda, o sea, no. Hay un ejemplo, por ejemplo, en streamer Revelación, bebé, yo me acuerdo que a mí me dio rabia y yo dije papi, yo en un evento de estos no voy a participar ni por el hijo de puta porque, por ejemplo, el año pasado yo siempre pongo este ejemplo porque hijo de puta se di acá y me revuelco yo en el piso porque a mí me nombraron, o sea, me nominaron a streamer Revelación el año pasado y sacaron a cuatro y entre esos cuatro yo no estuve, o sea, era noche y estaba un pana que yo lo conocía, que yo lo había visto, que se llama Noni, y el man creció porque pues papi estuvo de la mano de Auronplay y Auronplay dijo voten por él, cuando ese man pasó y no pasé yo, yo dije, parce esta mierda es una farsa, o sea, como un marica que no ha hecho, de verdad, o sea, cada quien tiene su contenido pero, es de verdad, el man nunca ha hecho un evento grande, el man no ha hecho una marca, una huella tan hijueputa como la que yo hice en Colombia que todo el mundo está streameando, los instagramers streameando, está streameando, está streameando, yo me acuerdo que cuando yo empecé y ese año ni siquiera la gente conocía las plataformas, me conocían más a mí que a Twitch, ah, Wescol, youtuber, tiktoker, yo no sé qué y yo soy streamer, ni siquiera sabían esa mierda, ahorita ya todo el mundo sabe que yo soy streamer, entonces, desde ese momento yo dije, y ahora este año, siendo objetivo con los nominados que hay, por ejemplo, hay categorías que son de verdad que niquiera hay que votar, eso es obvio, por ejemplo, el streamer IRL del año se lo tiene que ganar Brunelger, obligado, y eso no hay nada que hacer ahí, o sea, ese marica no se llega a ganar ese premio, de verdad, y eso es para tirarle una bomba a lo del LAN, porque pues es como que cosas, pero que puede fallar ahí, que la gente no sea objetiva, y eso va a suceder, eso va a suceder, o sea, tú no puedes, es que es tan difícil que no es premios par, yo tampoco creo mucho en eso, mira, yo estaba una vez nominado a unos premios, y la verdad, o sea, yo asumía en mi cabeza que yo iba a ganar esa categoría, porque en temas de mérito yo sentía que había hecho muchas cosas para ganar esa categoría sin desmeritar, obviamente, ni a la persona que ganó, que la quiero mucho, ni a las otras personas que estaban nominadas, pero sí siento yo que había hecho mucho mérito, y cuando mencionaba a la otra persona, me acuerdo que en el momento yo dije, siendo objetiva, yo sí siento que yo debía ganar esa categoría, o sea, como que siendo sincera, sensata, en términos de contenido, de estadística, y de muchas cosas, pero, como que me dejó como un sinsabor de boca, y estaba yo sentada en la silla con mi abuela, y miro diagonal, y va Yoko Ikenji, que Yoko Ikenji, la gente debe saber, es el japonés que hace conferencias, que habla sobre la cultura japonesa y la colombiana, y a mí me parece un tipazo, o sea, con un mérito tremendo, y cuando estoy ahí sentada y lo veo, me dice mi abuela, ay mira, el chinito del YouTube, y entonces le digo, abuela, el japonés, y entonces dice, y te está señalando, y yo me sorprendí, y cuando lo veo, él me hace así, y yo dije, ay, es conmigo, y cuando de repente veo que se para a la vuelta y me dice, te admiro muchísimo, tú tienes una capacidad para hablar y envolverlo a uno, entonces que un orador motivacional me diga, que tengo una capacidad de oratoria que hace que envuelva a la gente, eso tiene mucho más mérito para mí que un premio, entonces, creo que las cosas dependen de quién te las diga, de la objetividad con la que te las diga, y del criterio de esa persona, y creo que, o sea, unos premios no tienen que definirte, porque hay muchos momentos que no tienen que ir a la ropa, pero por eso, como unos premios no lo definen a uno, ahí es donde uno toma la decisión de, mejor no participo, ahí es donde yo dije eso, yo ahí yo dije, yo dije, papi, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, simplemente mejor, yo no participo, eso fue lo que yo dije al principio, en ese momento, sino que llegó un momento donde la comunidad lo ve tan importante, que es que como gonorrea, le da la espalda a la propia comunidad, es como todos están en la lucha y tú mirando para otro lado, eso es lo que yo digo, entonces yo digo, marica, si todos están en la lucha y quieren verdaderamente batallar con eso, pues vamos a hacerlo real, vamos a participar y vamos a hacer fuerza para ganar, pero yo quiero que ellos entiendan que para mí no es algo necesario, ¿por qué? por lo mismo, porque yo siento que un premio nunca va a definir algo mucho más cuando venga, con todo respeto, pues de los españoles, que es que son españoles, ellos no saben absolutamente nada de lo que está pasando acá, todo lo que tú contaste acá, ellos no tienen ni idea, tú sabes, Latinoamérica, yo invitan a todos los de Latinoamérica, los de Latinoamérica van a Andorra, si eso fuera al revés que nosotros hiciéramos algo, los españoles no se paran de esa silla para venir acá, eso no lo sabe la gente, o tú ves a Egress viniendo a un evento mío, ahí va, ni por el hijo de puta, porque esa gente tiene el ego en una nube, esos maricas están allá arriba, entonces, a mí por ejemplo cuando me escribí, yo me acuerdo que a mí me escribió la liendra, porque lo no mira a un streamer del año, digo, a evento del año, vamos marica, eso está una chimba, yo no sé qué, y sabes qué, yo lo vi a él y yo me vi a mí antes, cuando a mí me gustaba mucho hacer stream chiquita, así empezando y quería que jugar con Vegetta, que jugar con Willy Reyes, que jugar con ellos, lamentablemente, Gonorrea, en el mundo, cuando usted ya está ahí verdaderamente en la élite, usted se entiende cómo funciona ese mundo, pero creo que no es solamente un tema de ego, sino que para ellos no representa ningún negocio, y ya está, y son personas que de pronto les mueve el negocio o ver qué tanto les conviene algo y no es algo reposable, bueno, es un negocio, entonces significa que no es algo genuino de corazón, entonces uno, ¿por qué se va a poner a hacer eso? Y que el viaje fuera cortico, maricas, eso es Andorra, pa, entonces la pregunta es la siguiente, ¿ustedes creen que si hicieran los premios acá, ellos vendrían? Yo sé que ninguno va a decir que sí, ninguno, o sea, ¿por qué crees el apoyo que yo le he dado a Argentina y con los argentinos? Ah, porque ellos son re bien con ellos. Fueron los únicos que se tiraron para acá, los únicos que dijeron vamos a apoyarnos entre nosotros. Sí.